El tradicionalizamiento de bandera para conmemorar a víctimas del temblor de 1985 ahora fue también por las del sismo de 2017. El homenaje encabezado por el presidente Peña Nieto incluyó a elementos de policías, bomberos, protección civil y fuerzas armadas que colaboraron en los rescates, pero no todos pudieron participar. La gente que estuvo trabajando en el terremoto del 85 y del 17 dejaron entrar a la plaza del Zócalo. Y los corruptos de gobernación, que son nada más tomadatos, están ahí adentro. Es una basura esto. Protección civil de gobernación es una mierda, es una basura. Y todos los miles de voluntarios que trabajaron sacando a la gente de los escombros, que estuvieron rompiendo el alma así. Como voluntarios nunca los mencionaron. Y siempre las ceremonias son con el ejército, la marina, la policía federal. Molestos, los topos se fueron de la plaza de la Constitución rumbo al simulacro capitalino a la misma hora del temblor del año pasado.